En este momento estamos con uno de los asambleístas, precisamente Salvador Quispe, quien, bueno, una vez que ha terminado este primer discurso de Guillermo Lazo, ¿qué es lo que más destacaría? ¿Ha sido un nuevo llamado a la unión, a la gobernabilidad también? ¿Qué destacaría usted de este discurso? Bueno, destaco su predisposición para dialogar, pero esto no tiene que ser solamente parte del discurso, tiene que ser puesto en la práctica, y por eso le pido al señor presidente de la República que en el marco de ese espíritu del reencuentro y del diálogo convoque inmediatamente a una gran mesa de diálogo donde participe el Ejecutivo, el Legislativo, los transportistas de las distintas modalidades, los usuarios, para encontrar la solución frente al encarecimiento de los combustibles y la consecuente subida del precio de los pasajes. ¿Qué tan posible es este acuerdo, esta gobernabilidad, esta convergencia dentro del Legislativo? Que sin duda hay diferencias, de todos modos, hasta el momento tampoco hay acuerdos para comisiones. Conversando, dialogando, podemos encontrar soluciones. Si el espíritu de ese llamado al diálogo es en serio, entonces vamos a encontrar soluciones en estos espacios. ¿Y mayorías? Mayorías, yo no creo que este rato hay mayorías. Como todos sabemos, en la Asamblea Nacional no existen mayorías. ¿Cómo lograrlas? ¿Son necesarias? Tenemos que conversar sobre cada tema. Yo no creo que el esquema del pasado necesariamente tenga que volver a reeditarse quiénes son el grupo de la mayoría, quiénes son el grupo de la minoría. Creo que los asambleístas tenemos la capacidad de discernir punto por punto lo bueno, lo neutral, lo negativo. Y en función de eso vamos a seguir pronunciándonos. No per se las cosas son malas. No podemos decir soy la oposición. Yo no soy oposición, pero tampoco soy un muchacho para que me utilicen para todo. Aquí vamos con el raciocinio, vamos con el análisis de cada tema y también proponiendo y dando respuestas a lo que se ven. ¿Discurso positivo? Yo creo que en el discurso sí, pero insisto, dice la Biblia, por los hechos le conoceréis, no por las palabras. Yo me reservo esa parte todavía. Perfecto, gracias. Ha sido Salvador Quispe, asambleísta de Pachacuti. Bueno, precisamente una de las fuerzas políticas de las que podrían considerarse inicialmente aliadas para el gobierno nacional en los propósitos, por lo menos, que tienen que ver directamente con la legislatura. Aquí continúa también ya despejándose el paso y la salida de las autoridades que han sido invitadas a esta ceremonia de cambio de mando presidencial. Vamos a tratar de ubicar también a otros invitados para poder obtener sus impresiones respecto del primer discurso presidencial de Guillermo Lazo.